Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. Veinticinco de mayo, quinientos treinta, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde mil novecientos cincuenta. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco mil cuarenta y seis. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta ocho y nueve de julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre setecientos cincuenta y cinco. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Algar seiscientos uno, Venado Tuerto. Balanzas HUC, la última tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy nos acompaña el ingeniero Martín Bonadeo, quien además es empresario, es, creo, innecesarias las presentaciones. Creo que es alguien muy, muy conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Martín? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido, haberte molestado. Bueno, lo invitamos por varias razones. Una de ellas, la más inmediata en términos de tiempo, es, ayer estuviste con un candidato vicepresidente, vos y otros integrantes de Crisex, ¿cierto? Sí, nosotros recibimos, como recibimos a todos los candidatos en el marco de la Copa I y de la Crisex, en el Parque Industrial a Agustín Rossi, y vino acompañado del jefe del bloque justicialista de diputados, Germán Martínez, que se presenta para su reelección. Tu micrófono creo que está... Ah, el mío, perdón, 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 chicos. Ajá. Así que, bueno, recibimos la visita del candidato vicepresidente, que, bueno, es un santafesino, que visitó bastante la ciudad y, bueno, por lo menos en el ámbito industrial tenía bastante interés, ha participado de la fiesta de la Crisex y de otras cuestiones, y de otras cuestiones más. Bueno, vino a exponer un poco la idea del espacio hoy, de la Unión por la Patria. Unión por la Patria, sí, exactamente, Unión por la Patria. Sí, este... Y... Bueno, nosotros tratamos de transmitirle cada vez que viene algún candidato todas las inquietudes que desde las fuerzas productivas de la ciudad tenemos para nuestra región, que son varias y que están centradas hoy en la inquietud que tenemos con el tema eléctrico de nuestra región. Nuestra expectativa muy grande con respecto al gasoducto Néstor Kirchner, su ampliación va a pasar muy cerca de Venado Tuerto y puede cambiar absolutamente la matriz productiva, la posibilidad de un nuevo parque industrial, la posibilidad de que haya algún tipo de subsidio para el tema del basural, que es un tema que conozco bastante. ¿Trabajaste en eso? Sí, trabajé durante cuatro años en eso. Exacto. Y principalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con el mediano plazo, no tratando de evitar por ahí la coyuntura y tratando de aprovechar de que la gente cuando se vaya de Venado Tuerto se lleve una agenda de ideas, ¿no? De prioridades. En eso hay algunas cuestiones como la eléctrica que depende de que nosotros podamos meterla en el presupuesto nacional y de ahí podamos militarla desde toda la sociedad porque a mediano plazo sí Venado Tuerto no hace nada con la electricidad, va a ser un tapón para nuestro desarrollo. Bueno, son varios temas los que les plantearon a Rosy y que planteas acá, ¿no? En principio, Rosy es un hombre de esta zona, se puede decir, es de Rosario, o sea que no es un territorio desconocido para él, ¿no es cierto? Ha estado muchas veces aquí. Sí, la Crisex creo que ha participado dos o tres veces de las reuniones y siendo ministro, siendo ministro de Defensa también ha tenido algún nivel de tratar de incorporar a los industriales de la zona como proveedores del Estado. Ha sido interesante, siempre un gran trabajador en ese sentido. Sí, sí, exactamente, todos le reconocen eso. Martín, te pregunto, hay un concepto que, bueno, se maneja mucho, tal vez justamente por carencia, que es la previsibilidad, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto un país que no se ha caracterizado por eso, como es el nuestro, hasta qué punto hoy, y en esta coyuntura en la que se encuentra, todos dicen, a fin de año comienza un ciclo económico distinto, ¿no? En este caso positivo. En principio, ¿coincidís con ese concepto? En principio, yo soy gente de esperanza, ¿no? Nos quedamos acá, tenemos nuestra familia acá, recién, cuando te comentaba, ¿no? De las raíces que uno va teniendo acá, y en mi caso, gracias a Dios, fue un tema de elegir el lugar en donde quiero desarrollar mi vida y la de mi familia, pudiendo hacerlo en otro lado del mundo, ¿no? Por supuesto. Así que, sí, tenemos una esperanza. Yo creo que este nivel de lío que hay en el país sería imposible de aguantar si uno dijera, es el comienzo de un gobierno, ¿no? Es el comienzo. Si no fuera el fin de una etapa, claramente estaríamos todos mucho más agitados. Hoy en día tenemos esta expectativa de un cambio, aunque sea un cambio de lo mismo, ¿no? Como es el caso de Massa y Agustín Rossi, pero como un cambio de etapa que va a modificar algo, porque la verdad que el nivel de imprevisibilidad es enorme, ¿no? ¿Qué es lo que no resultó, no? De estos cuatro años de Fernández, eventualmente también de Perotti, ¿qué es lo que a ustedes no les cerró o no les satisfizo en lo que esperaban? Lo que dijiste vos, el nivel de imprevisibilidad. Es decir, es muy tedioso trabajar en Argentina. Muy tedioso para nosotros que tenemos gente a cargo, pero también es muy tedioso porque un operario, una persona que trabaja en relación de dependencia, no sabe cuánto gana, porque en realidad sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto gasta en luz y cosas, y no puede elegir respecto a dónde orienta sus gastos. Si voy a comer, me voy de vacaciones o me voy a comprar una cinta nueva. ¿Qué es lo que falló? Y yo creo que lo que falló es eso, es el nivel de acuerdos mínimo que tenemos que lograr y que no logramos como sociedad ponernos de acuerdo. Estamos viendo quién fue el que se mandó la última en Macana y siempre hay uno que, como vamos cambiando la Macana, se la mandó último otro y estamos como mirando eso. Hay que lograr un mínimo de acuerdos para, y creo que se pueden lograr porque estamos dentro de este país y vamos a tener que lograrlo. Es decir, es una cosa que como que nos pongan en una pieza y digan, bueno, muchachos, acá tienen que ponerse de acuerdo en arreglar esto. Y no las piñas. Claro, no vale a las piñas, pero se tienen que poner de acuerdo en algunas consignas. Y estas consignas las tenemos que mantener. Lo hicieron de última con un montón de problemas, pero bueno, se puso de acuerdo en una constitución, se pusieron de acuerdo después en algunas normas en distintas épocas de este país y en otros lamentablemente no y lo discutieron a las piñas con colpetado, con otras cosas. Pero bueno, tenemos que superar eso. Parece ser que hemos superado esa etapa de las piñas. No es un país violento políticamente en los términos que hay en otros países, pero no nos podemos poner de acuerdo en algunas cuestiones económicas. Falló eso, falló eso. Yo creo que también el gobierno de Fernández falló, tuvo unas oportunidades de oro, sobre todo al principio de la pandemia, de unificar el discurso, y por ahí eligió una cosa más egoísta. Y creo que los otros tuvieron la oportunidad de dejarla pasar y también metieron el dedo a la llaga y la siguieron. Pero bueno, algunas cosas que no se pueden hacer. Una fiesta particular cuando estábamos todos guardados. No, bueno, sí, eso fue una tropeza total. No, no, pero una tropeza, pero aparte mostraste la hilacha, esto no lo podés hacer, digamos. Y hay otras cosas más que no puede ser. Yo la verdad que no comparto algunas cuestiones sobre todo de ese tipo. Vos sabés que ayer leía una especie de, no sé si es exactamente una encuesta, pero una especie de radiografía, y a pesar de todo, Argentina es uno de los 30 países en donde se ofrecen mejores posibilidades para vivir. Si a un argentino medio vos le decís eso, te tira con la encuesta por la cabeza. Pero vos viviste en otros países, y recién hablábamos de que ambos surgimos de las universidades públicas. No tuvimos que poner un mango para recibirnos. Te pregunto, si esas cosas tan positivas que tenemos, ¿qué es lo que nos falta, no? Para completar algo medianamente satisfactorio. No, no sé. La verdad que es una lástima que no tenga la solución al problema en la Argentina. No, es esto que te digo yo, charlar, comprender. Yo veo, por ejemplo, ahora que están las campañas, que están preocupados en que el otro vino y el tipo, el meretizo con la deuda, el otro trajo, no sé qué. Yo, ya no importa. No, la verdad que a esta altura del partido, obviamente, que hay que castigar a alguien que mató 30.000 personas. Esto está claro, que no podés dejarlo pasar. Está claro que no podés pasar que si se robó o no se robó en este país. Eso tiene que estar penalizado. Pero me parece que centrar la discusión sobre ese tema, me parece que ya no es parte del tema. Nosotros tenemos que decir, bueno, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo? Y estoy seguro, cuando vos analizás la propuesta económica de Massa, Miley, Labor, o Larreta, no es tan, tan diferente. ¿Por qué no pueden decir, che, esta es una propuesta conjunta y maneja uno el país? Como que es necesario solo que sobreviva uno. No puede haber más de uno en esa relación. Pero, de todas maneras, no lo han resuelto los otros países tampoco. Ni Bolsonaro, ni Trump. Los parisinos, el otro día, a Macron le incendiaron media París. Bueno, yo ayer veía un documental sobre Francia y particularmente sobre lo que son hoy las calles de París, con gente durmiendo en la calle, con la basura hasta el techo. Vos decís... No, niveles de violencia que hay... Total, total. En algunos países de los Balcanes y llamar a con muertos. Bueno, en el caso de México, ¿no? De niveles de violencia impresionantes. Propuestas como la de Bukele, en El Salvador, de gente que dice, bueno, mire, el nivel de hartazgo de la sociedad es tan alto que me soporta no respetar los derechos mínimos. Porque la violencia que les llega es tan... Nosotros, ese problema, obviamente, tenemos problemas en Rosario, está todo bien. Claro, eso está claro. Y probablemente no sea políticamente correcto decir, pero hoy los índices de criminalidad de la Argentina son inferiores a Estados Unidos. Totalmente. Y son iguales a los de Uruguay. Y vos le preguntás a cualquier tipo por la calle y te dice, Uruguay es un país seguro. Argentina, no. Argentina es un lugar inseguro. Entonces, los números son los números y se toman esos índices y se toman esos índices. Yo una vez le pregunté a un israelí. Le digo, ¿cómo haces para vivir entre medio de las bombas? Porque esa es mi imagen de Israel, que cae bombas todo el tiempo. Dice, mira, es mucho más probable que te maten en Argentina en la boca que en Tel Aviv. Y bueno, entonces uno también en la imagen se construye. Yo creo que en Argentina, en el periodismo, no me gustaría hacer, achacar el periodismo a la culpa, pero por ahí el periodismo exacerba algunas cuestiones casi morbosas, ¿no? Uno mira la televisión y dice, bueno, para un poco, ¿viste? Un pedazo de brazo, ¿viste? Ya que es por ahí y dice, bueno. Lo que pasa, como decía un profesor, cuando te pasa a vos es el 100% de la estadística. Absolutamente. Eso. Absolutamente. Los números son muy lindos, pero si te pasan a vos es el 100%, ¿no? Absolutamente. Y aparte de eso, no le discutí nada, ¿no? Le pasó a una persona cercana, te cuenta su drama, vos no podés decirle, bueno, usted es el 1%, no importa, ¿no? De este es su drama de su vida, digamos. Efectivamente, efectivamente. Ahora, volviendo a esta realidad, a la tuya, a la de la ciudad, recién dijiste algo que me quedé pensando. Si no mejoramos el flujo energético, concretamente de electricidad, lo otro es una posibilidad, el gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a tener problemas. Ahora se vienen meses de mucho, no inmediatamente, pero meses de mucho calor y mucha demanda. ¿Tendríamos problemas en verano? Sí. ¿Sí? Sí, probable. Nosotros tenemos una línea, un poco técnico, pero nosotros tenemos una línea radial desde Rosario, que viene por la 33, y de ahí viene la electricidad que viene a nuestra ciudad. Eso lo hace muy débil, porque es a través de un solo canal que nos llega la electricidad. Ese canal pasa por otros pueblos y por otras instancias. Nosotros más o menos son números así. Sí, me importa. Nosotros transmitimos, gastamos unos 30, 35 megas, pero el año pasado en algunos picos hemos logrado 56. Nosotros el pico mayor de demanda lo estamos teniendo en un cambio que hay de comportamiento, que antes era la iluminación y hoy en día el consumo máximo es por confort. Entonces se corrió entre las 6 y 8 de la noche, que era cuando la gente volvía a la casa, se iluminaba las calles y se producía todo esto hasta las 10, 11 de la noche, que se encendían los televisores a válvulas y toda esta cuestión. Ese era un consumo y actualmente los picos se dan entre las 11 y las 4 de la tarde. Claro. Entonces, adecuar todas nuestras instalaciones, es decir, poner un aire acondicionado es relativamente fácil, pero poner el transformador de distribución de su casa para que llegue la electricidad es mucho más complicado. Y si se compran 30 aires acondicionados para ese transformador, el transformador va a tener problemas. Bueno, la línea que viene de Rosario va a tener problemas. Si tiene problemas, puede transmitir una cantidad, bueno, obviamente, el venado tuerto sufrirá esos problemas. Dependerá muchísimo de un montón de factores, pero la que estamos tratando de propiciar nosotros son 3 o 4 alternativas. ¿Cuáles son? Que son, hay una línea de alta de 500 volt que cierra el circuito nacional de alta. La alta pasa por Rosario, Córdoba, Mendoza, todo el consumo fuerte de energía y esto se cierra desde Nibuil va hasta Mercedes y cierra un anillo. Lo principal que va a tener en la electricidad es que te llegue la electricidad por dos lados, se corta un suministro y me llega por otro y al mismo tiempo estabiliza. Entonces, hay una estación por donde pasaría esta gran línea eléctrica que vale 2.000, 3.000 millones de dólares, digamos, no es una cosa... Pero no se hace para venado tuerto, se hace para estabilizar la línea y nosotros la ligamos porque estamos abajo. Pasa 80 kilómetros al sur de Rufino, en una localidad que se llama Charlone, de ahí se hacen 80 kilómetros de acometida de 132, que es la misma línea que tenemos nosotros y de ahí vuelve. Nosotros ahí tenemos un anillado, una protección, una estabilización y podríamos contar con electricidad. ¿De quién depende la congregación de eso? Eso depende de Camesa. Eso es una obra, como te digo yo, de gran envergadura. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es decirle a nuestros diputados, a nuestro senador, a nuestro candidato a gobernador, muchachos, pongan esta obra dentro del presupuesto nacional 2024, pedimos el 2023, no nos dieron boliche, pagamos por el 2024. Tenemos como aliados las ciudades de Realicó, La Bulaye y Lincoln, que se van a ver beneficiados de la misma obra porque todos somos cola. Es decir, todos estamos a las colas de nuestras provincias y esta obra enhebra esas colas y bueno, estamos tratando de ver cómo podemos juntarnos y tratar de hacer un lobby, digamos, bien hecho para lograr esta obra. Esta es una alternativa. La otra alternativa es nosotros entendemos que el gasoducto Néstor Kirchner II es un hito para nuestra ciudad. Se ha tomado la decisión nacional de hacerlo por la ruta 33, se desvía, es un gasoducto que va a Saliqueló, a San Jerónimo Sur, se desvía levemente y le da gas a localidades que tenían muchos problemas como Rufino, Santiespíritu, Venado, después agarra el gasoducto sur nuestro en Carmen. Va a pasar por acá, la Argentina consume actualmente 110 millones de metros cúbicos por día. Desparejo, digamos, como promedio. Pero imagínense que por ese caño van a pasar 25, que son todo lo que Argentina quiere venderle, le va a dar al norte para reemplazar el gas de Bolivia y le va a pegar la vuelta para venderle a Brasil mediante los gasoductos que hicieron los bolivianos. Así que el gas para nuestro consumo es infinito. Nosotros vamos a tener una salida de la curva de Pastorina, digamos, esa es la zona por donde va a pasar un gasoducto. Así que Venado Tuerto se convierte en una ciudad energética. Cambia completamente la idea de pensar nuestra ciudad porque vamos a tener energía infinita a disposición porque para ese caño es como tomar agua del Paraná, infinito. Y nosotros estamos propiciando de que se utilice ese gas para hacer una termoeléctrica. No sé si pasaron por Reo Cuarto, en Reo Cuarto hay una termoeléctrica que produce electricidad. La misma pregunta aunque adivino la respuesta porque es la misma. Esto depende de una decisión política también. Claro, pero las decisiones políticas hay que impulsarlas, hay que propiciarlas, ¿no? Empujarlas un poquito. Claro, sí, el gasoducto se hizo por estos lados porque se presionó para que pase por la 33 y beneficie a nuestras localidades y no a otras. En este caso nosotros estamos diciendo si nosotros podemos al tema nuestro, a los industriales futuros ofrecerle gas y electricidad, bueno, tenemos una pelea ganada, si nosotros, la 33 esperemos que se haga, pero más allá de eso nosotros estamos a 100 kilómetros de una autopista en Pergamino, 150 kilómetros que va a Buenos Aires, tenemos en el medio de la Pampa Húmedo, tenemos gas infinito y tenemos electricidad generada acá, estamos hablando de otra cosa para que nosotros podamos vender venado tuerto como una ciudad de 100.000 habitantes, habitable, próspera, segura, verde, que tenga características. O sea, que se transformaría en una ciudad quizá una de las dos o tres más importantes de la provincia. Sin lugar a dudas, yo creo que el modelo de Río Cuarto, digamos, un poco, no vamos a apuntar a ser Buenos Aires, pero el modelo de una ciudad de 200.000, de 250.000 habitantes, próspera en el sur de la provincia de Santa Fe, como ícono de esta región que va a tomar el resto, me parece que es una oportunidad. Los industriales en general, independientemente de quien sea presidente o presidenta, son optimistas, son muy cautos, son pesimistas. Me refiero, por ejemplo, en hechos concretos como tomar más gente, invertir más, etc. Hoy son cautos. Cautos. Hoy son cautos. La industria no está pasando por un mal momento. No, por lo que uno lee, no. Hay algunos rubros que sí. La maquinaria agrícola, por ejemplo, es un tema muy golpeado, entremezcla de una seca. Con la sequía, claro. Sí, una seca y una falta de crédito, ¿no? La maquinaria se mueve también por crédito, bueno, y esta tasa de interés tan alta ahora lo dificulta, así que la maquinaria agrícola, el sector justo que pertenezco yo, está pasando por un momento difícil. Pero, dentro de todo, bastante bien en el tema industrial, hay consumo, hay un consumo de plata quemada, casi, ¿no? La gente como que al mismo tiempo que precisa la plata necesita gastarla. Cuando le dan de más, también invierte una computadora, un mueble, una bicicleta, una moto. Digamos, no compra dólares. No, a esta altura ya está tarde, ya llegaste tarde, a 550 llegaste tarde. Exactamente. Entonces, la gente lo gasta en un restaurante, si como, ¿qué crees que haga? Tengo esta plata acá, me quema, yo sé que hoy como, y sé que dentro de 15 días con la misma plata no como en el mismo restaurante, ¿no? Entonces, eso obliga a que haya un consumo mayor. Ahí sí, algunos miedos de industriales con respecto a algunas políticas de apertura, como ya hemos vivido antes. ¿A qué te refieres una apertura completamente? Con una apertura indiscriminada. ¿De un importado? Claro, sí, hay alguna visión de algunos grupos de personas que creen que todo lo nuestro es malo, que nuestros empresarios son malos, que nuestros trabajadores no saben trabajar, no sé, que puede ser todo mejor y sustituible y que podemos hacer todo afuera. Muchos de nosotros, empresarios, industriales, entre otras cosas en mi caso, no piensan así. No piensan así. Nosotros creemos que podemos hacer las cosas, que es más, que somos muy buenos en algunas cosas porque en este ámbito y todo, logramos llevar adelante industrias, es que hay que tener muchas ganas y bastante capacidad. Has introducido dos máquinas en todas partes del mundo. Sí, hoy una máquina se fue rumbo a California, hoy estás tomando el barco saliendo del puerto de Buenos Aires. Cuando vení para acá, pensaba en las cosas que más o menos... ¿Para el olivo? Sí, para el olivo. ¿Para el olivo? ¿Para el olivo? ¿Para el olivo? ¿Para el olivo sacudan las plantas? De industriales, bueno, hablábamos también del tema de las balanzas que se venden en un montón de aplicaciones en toda Latinoamérica y la verdad que no necesariamente me parece que somos... Yo no creo que seamos los mejores del mundo ni como en ninguna película. Pero sí somos competitivos. Sí, creo que lo podemos lograr sobre todo con políticas estables a mediano plazo. Entonces no necesariamente tenemos que importar todo, no servimos para nada, lo de afuera es todo mejor. Tampoco soy chauvinista, es decir, el queso francés es muy bueno, digamos. Este no está mal. Seguro. Te pregunto, en el último minuto que tenemos, no quiero dejar pasar esto, estás, vamos a emplear este término quizás no tan técnico, metiéndote en un emprendimiento nuevo, ¿no es cierto? Sí, estamos con el emprendimiento familiar y con mi hijo, sobre todo con Santiago. Estamos empezando en un invernadero grande de cerdos asociados con la gente de Montegüey. Nosotros tenemos una explotación rural en Cábanes, en una pequeña localidad cercana acá. Y bueno, empezamos con 6.000 y estamos llevando a 12.000 cerdos de engorde. Es una explotación bastante importante. Y estamos vendiendo huevos, huevos de gallinas felices que se llaman, libres de jaulas, certificadas. Claro, sí, sí. Que es la tendencia nueva. Sí, sí. Y bueno, ya estamos en unos 35.000 huevos por día. Y bueno, este emprendimiento que se hace en el campo de mi bisabuelo y que se lleva a cabo mi hijo, bueno, de alguna manera, a mí que soy ingeniero agrónomo, que me ocupé mucho tiempo del campo, nos llena de orgullo como continuidad en este quehacer. De luego, de luego. Estamos re contentos. Martín, te agradezco. Bueno, cuando hablabas del consumo y todo lo demás, me imagino que te referías, por ejemplo, al tema del supermercado. Vos lo verás concretamente ahí, ¿no es cierto?, el tema del consumo. Se está hablando del mes de 20 días. El mes de 20 días, claro. Fin de mes es el 20 del mes. Con razón, el tiempo pasa rápido. Claro. Los meses tienen 20 días ya. Sí, es decir, hasta el 20 hay un patrón de consumo y después del 20 hay un parate total en el consumo. Lo hablaba con un carnicero el otro día que iba a repartir los huevos y me decía, sí, que él nota exactamente lo mismo, ¿no? Hasta los 20 días. Ya se cae. Sí, 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 se acaba, se acaba. Pero bueno, yo creo que estamos ante un nuevo ciclo, hay bastante esperanza, hoy no se ve todavía reflejada, pero justamente una de las cosas que decía Rossi era que tenemos una oportunidad nueva de estas que la Argentina no para de tener, que es la posibilidad de la energía en un yacimiento que hay offshore de Mar del Plata. Mar del Plata, sí, leía algo. El de Santa Cruz que se llama Palermo Hayque y Vaca Muerta, eso más el litio como pone en una posibilidad de una obtención, eso se habla de unos 20 mil millones de dólares, que podría revertir el ciclo de la Argentina de prosperidad, cuando vos tenés prosperidad llegás a la capacidad instalada total, necesitas dólares para aumentar tu capacidad instalada, cuando aumentás los salarios hay mayor consumo, ese consumo, más heladera, necesitas más dólares, si nosotros pudiéramos apalancar con la minería y con la energía ese gap, esa puerta, esa brecha, saldríamos adelante financiado por estos emprendimientos y podríamos romper el ciclo en donde estamos y que no podemos salir, este bienestar que viene que necesita dólares para complementar ese bienestar porque la gente quiere viajar pero quiere comprar una heladera, todo eso hay dólares y las fábricas tienen que incorporar tecnología y en ese momento tenemos una falta de dólares si nosotros logramos meter en ese podemos llegar a cambiar la historia y ojalá que se Dios quiera gracias Martín por haber venido ha sido un gusto Martín Bonadeo empresario ingeniero agrónomo emprendedor en varias disciplinas como ustedes escuchaban hasta aquí llegamos muchas gracias llegan noticias en HD con Renata con Emanuel mañana nosotros volvemos a las 20 muchas gracias hasta mañana una producción de Multimedio GS